Buenas noches y bienvenidos al episodio número 392 de Coloqueo ICP. Hoy estaremos hablando sobre una obra teatral que estrena este fin de semana titulada A Primera Vista. Nuestras invitadas especiales son la actriz, cantante, conductora y locutora Alfonsina Molinari y la productora, escritora, historiadora y abogada Wanda Sanmiguel. Saludos a ambas, espero que se encuentren bien. Tenemos ahí la imagen de promoción de la obra. Las dejo y en unos minutos vuelvo con ustedes. Gracias y saludos a nuestro público. Gracias Pablo, muchas gracias. Gracias por la invitación y por ponerme de moderadora, ya es mi segunda vez, así que parece que el Instituto de Cultura le parece bien o divertido, bonito lo que hago. Gracias a todos los que estaban escuchándonos, estamos muy honradas que nos den este espacio para escucharnos. Yo soy Wanda Sanmiguel y tenemos a Alfonsina hoy, que todo el mundo seguramente la conoce. Lo que les voy a contar es que nosotras trabajamos juntas y que Alfonsina es la productora jefa de esta producción. A primera vista, que su título original es Prima Facie. Vamos a hablar de esto específicamente para este episodio. Es una obra, vamos a preguntarle a Alfonsina, pero yo les voy a contar algo. Es una obra que a mí personalmente me convoca mucho y que creo que en Puerto Rico este tipo de conversaciones en teatro, que tengan un corte social, pues tienen un interés especial. Esta es una obra que se está haciendo en diferentes partes del mundo, en diferentes capitales y tenerla acá en Puerto Rico, pues realmente ha sido un reto también para nosotras como productoras. Alfonsina Molinaria, además de ser todas esas cosas que le dijeron es mi mejor amiga también. Quiero que sepan que las que no lo conocen es una amiga tan generosa, tan buena persona y quiero que sepas, Alfonsina, aquí te lo digo en el Instituto de Cultura Públicamente, que te quiero mucho. Ay, gracias amiga, gracias querida. Alfonsina, a primera vista, Prima Facie en su título original. ¿Cómo te llegó esta pieza a tus manos? ¿Por qué quisiste hacerla como productora y como actriz? Pues mira, llegó a mis manos gracias a que tú la encontraste. Estabas haciendo un search online buscando obras de teatro para una actriz, obras de teatro de corte feminista, obras que tuvieran un mensaje importante. Teníamos estas fechas ya en la sala experimental, originalmente para otro proyecto, pero estábamos buscando hacer un cambio y me hablaste del tema y aún antes de leer la pieza dije, me parece muy buena idea, me parece muy pertinente, ya sabíamos que era un monólogo, lo cual es un gran reto. Ya sabíamos que era un drama y entonces una vez llegó la obra de Teatro Puerto Rico y tuve la oportunidad de leer la pieza, me enamoré porque además de todo lo que ya hemos dicho de que es un tema importante, está muy bien escrita. Alfonsina, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu personaje en A Primera Vista? Pues en A Primera Vista mi personaje es la licenciada Laura Robles, ella es una abogada criminalista, lo cual significa que defiende a acusados de distintos crímenes, se ha vuelto casi experta en defender a agresores sexuales, ella tiene una visión muy clara sobre el sistema de justicia, de por qué funciona el sistema de justicia y es según ella porque cada persona hace su parte y su trabajo es la defensa del acusado sin juzgar, sin tomar decisiones porque esas decisiones le corresponden al jurado y en algunos casos al juez. Durante la pieza, durante la trama de la pieza, ella sufre una agresión sexual y se encuentra en el mismo tribunal pero del otro lado de la moneda. Y muchas de sus ideas sobre el sistema de justicia y cómo el sistema de justicia trabaja agresiones sexuales en específico cambian. Y se puede decir que abre los ojos a eso, al otro lado de la moneda. Es una pieza, perdona, quería comentar que está muy bien escrita precisamente porque no necesariamente va en una secuencia de principio a fin, sino que muchas veces va hacia adelante y hacia atrás en la narrativa y también en las emociones, lo cual me parece fantástico porque así es realmente cómo funciona nuestro cerebro y nuestra vida. Nuestra vida no es una línea curva constante, sino que tiene sus altas y sus bajas. Y así es el texto de Alfoncina, ya te contamos que es un monólogo. Yo he estado contigo en el proceso de ensayo, te he visto trabajar muy duro. Yo a veces ni siquiera entiendo cómo tú manejas el tema de la memoria, que solamente es una pequeña fase o un pequeño ítem de todo el trabajo que estás haciendo. ¿Cómo te has preparado? Porque hemos estado trabajando mucho y hemos podido chusmear como amigas. ¿Cómo estás preparado? Porque hace tiempo que, o sea, ¿cómo te preparaste? Cuéntame todo. Y especialmente el tema memoria me interesa también. Mira, es complicado porque sí, trabajar un monólogo dramático, lo primero que uno dice, Dios mío, tengo tanto que memorizar, pero no significa que memorizar las líneas sea el trabajo más importante. Obviamente la interpretación y entender el texto es más importante, pero el problema es que interpretar y entender el texto y llevar el mensaje no se puede hacer correctamente si lo que estás en tu cabeza es tratando de recordar las líneas. Así que ha sido un gran reto. Yo suelo tener una muy buena memoria y la mayoría de las obras de teatro que trabajo memorizo sin problema alguno. Esta me ha dado mucho trabajo, porque como dije anteriormente, me parece que está muy bien escrita en el sentido de que va para adelante y para atrás. Y tiene también muchas frases incompletas en el texto, lo cual puede hacerlo hasta más difícil memorizarlo. Tiene mucha descripción de lo que está sucediendo y lo que se está sintiendo. No es solamente contar una historia, no es solamente contar acciones, sino también contar sentimientos. Tiene algunos elementos de repetición en el texto que son adrede y son importantes. Y entonces a veces yo pienso, pero ya lo dije, no lo dije, lo dije o no lo dije. O es que lo tengo que decir de nuevo. Ha sido bien retante. Este proceso ha sido bien, bien complicado. ¿Cómo lo hago? Pues mira, yo llegué a un momento en que ya incluso recuerdo en qué parte de la página está la línea para recordar qué va primero y qué va después. Una memoria visual. Llegué a grabar algunas de las escenas en audio para poderlas escuchar en mi carro mientras guiaba. Hay algunas cosas que he escrito, por ejemplo, algunos interrogatorios que hace la abogada en corte, los escribí en una libreta y eso también me ha ayudado porque todas esas cosas ayudan a la memoria. Pero lo que a mí más me funciona es tratar de encontrar una conexión entre una línea y la próxima. La conexión es muy obvia y a veces me la tengo que inventar. Y eso, y rezar. Y rezar, rezar que el viernes, el viernes, el sábado y el domingo y el otro fin de semana te acuerdes de todo. Cuéntame algo. Quiero hablar de nuestra directora. Nuestra directora es la profesora Mariana Aquiles. Para mí, déjame, para mí es que yo la veo trabajando y a mí se me, pero es una cosa, me agarra hasta emoción. Se me pone la piel de Faisán cuando la veo trabajar tan minuciosa y tan especial que es ella como directora. ¿Cómo ha sido tu trabajo con ella? Ya habíamos tenido un trabajo anterior. Cuéntanos un poco de la Mariana Aquiles en nuestra vida y nuestro proceso en esta obra. Y nosotros trabajamos con Mariana el año pasado en un proyecto en esta misma sala que se llama Ella, la Teta y yo, que fue parte del Festival True Colors. Cuéntale a la gente que estás en la sala. Ah, sí, por cierto, déjame ver si la gente, yo no sé si hay mucha gente viéndonos, creo que la mayoría nos están escuchando, pero yo estoy ahora mismo aquí en la sala experimental. Estamos casi listos para hacer nuestro ensayo del martes, que es un ensayo medio técnico. Mañana es el ensayo técnico oficialmente y ya el jueves es el ensayo general. Pues mira, con Mariana trabajé por primera vez el año pasado y me llamó la atención lo mismo que tú acabas de mencionar, lo minuciosa que es con sus notas y que ella entiende muy bien el texto y ve cosas que a mí no se me hubieran ocurrido. Tiene además un estilo de dirección que me agrada mucho porque aunque es firme y precisa, es suave. Hay directores que piensan que van a lograr sacarle más al actor a base de seres abusivos, incluso algunos. Otros simplemente regresan. No digamos nombre, no digamos nombre. No, 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 no. Y mira, hay muchos estilos que funcionan y hay personas que a lo mejor eso les funciona. De la misma manera tengo que decir que no es por darme la patada, pero yo soy una actriz muy disciplinada. No todos los actores son muy disciplinados y a veces hay actores que sí que quizás necesitan un buen regañito. Este, yo no creo que yo lo necesite, aunque los he recibido. Tenemos en Puerto Rico grandes directores y cada uno tiene su estilo. El estilo de Mariana, ella realmente toma unas notas muy específicas a la hora de los ensayos. ella trabaja un bloqueo básico para empezar y luego le va añadiendo, como quien dice, más frosting al bizcocho. Lo cual está muy chévere porque puede ser un poco complicado tratar de hacer muchas cosas desde la primera, cuando uno tiene el libreto en la mano y todavía está, pero entonces ir añadiendo y añadiendo y añadiendo. Por otro lado, tengo que decir que me preocupa que sigue pidiendo y exigiendo que lo agradezco, pero me preocupa que yo no sea capaz de dárselo. Pero yo me imagino que esa preocupación la tenemos todos los actores todo el tiempo. Así que nada, mira Alfonsina, yo creo que y esto, obviamente que todo, me imagino que la gente va a decir eso porque es la amiga y le tira flores, pero yo creo que esta pieza llegó, es una pieza complicada, yo no soy actriz, pero he estado al lado tuyo ya dos años y pico viendo muchas producciones que hemos hecho. Yo creo que esta pieza también llega a ti en un momento en el que tú puedes encarar y tomar ese desafío y que eres la persona completamente indicada para llevar un texto como este, este tan difícil y tan, este, con tanto detalle y con todas estas cuestiones actorales que tú estabas hablando. No, no, yo creo que al revés, que este texto ha sido, o sea, que tú estás, o sea, el texto ha sido honrado con una actriz como tú. Bueno, va, eso lo veremos todos. Sáquenle el e-book, porque es que yo la quiero mucho, pero, pero no, es en serio, lo digo en serio, Alfonsina. Este, eso lo veremos después de este fin de semana. Yo creo que Puerto Rico tiene grandes actores y grandes actrices. Puedo pensar en varias que pudieron haber interpretado esta obra también. Yo me siento con mucha suerte de que haya llegado a mis manos. Obviamente yo cuento con una compañía productora, o sea, que fue bastante fácil para mí conseguir un productor que quisiera montarla para yo actuarla, porque soy misma. Claro. En ese sentido, pues, pues, tengo, tengo esa suerte. Yo creo que en Puerto Rico se hace gran teatro. Y creo que se hace teatro de muchos tipos diferentes. Yo creo que en Puerto Rico hasta el teatro Bodeville, el teatro de de comedia, lo que llamamos, este, y me perdonan la palabra, pero la mejor palabra, el teatro de boda, hasta ese se hace bien. Yo creo que nosotros tenemos grandes recursos en Puerto Rico. Yo me siento bien afortunada de estar trabajando con la gente que estoy trabajando. Alfonsina, háblame de la sala, cuéntale, porque seguramente muchas personas la conocen, pero hay otras personas que a lo mejor no la conocen. Primero háblame del Centro de Bellas Artes, Santurce estamos. ¿Qué significa para ti en tu vida? Y cuéntame un poco de la sala también. Mira, el Centro de Bellas Artes de Santurce es el centro de teatro más importante de Puerto Rico. Sin lugar a duda, queda en el corazón de San Juan. Tiene cinco salas. La sala de festivales es la sala predilecta para presentar óperas y grandes valés y grandes arzuelas. Está la sala de drama, que es la sala de setecientas y pico de butacas, que es perfecta para teatro, con escenografías chéveres, con varios actores. Hay una sala de café-teatro que se llama Punto Fijo, que es perfecta para stand-ups o para bohemias. Está la sala sinfónica, que como la palabra lo dice, es perfecta para la orquesta sinfónica, con el público a la vuelta redonda, con una acústica impecable. Y está la sala donde estoy ahora mismo, que es la sala experimental. Es una sala de aproximadamente doscientas diez butacas, donde el escenario es tipo arena. Por lo general se trabaja con el público a tres lados. Originalmente fue diseñada con el público a cuatro lados y yo llegué a trabajar en esta sala con el público a cuatro lados, que es un concepto muy interesante. Y el público está, habrá momentos en que el público estará a cuatro pies de distancia de donde yo voy a estar. Es mi sala favorita para una pieza como esta, que es un monólogo, es un unipersonal, es muy dramática, es muy íntima, donde yo voy a poder hablar con una voz con distintos tonos. Voy a poder susurrar, la gente me va a escuchar, la gente va a ver cada músculo de mi cara, de mis manos, de mi cuerpo, lo cual es un reto mayor. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Pero a mí me encanta. Y el centro de Bellasarte en general, pues, tiene un lugar muy importante para mí en mi vida. Yo, mi mamá es actriz en Puerto Rico, Johanna Rosalí, y yo me crié en estos pasillos. El centro abrió cuando yo tenía seis años y yo me crié en estos pasillos correteando. He estado en... Ahora está la gente sacando cuentas de cuántos años tú tienes. Tengo 49 años. Yo nací en el 1975. El centro de Bellasartes abrió en el 81. Y además, después de yo estudiar en la universidad, obviamente yo hice mi debut. Yo hice mi debut aquí, en el centro de Bellasartes, en la sala de drama, a mis 11 años, en el 1987. ¿Con qué obra? Mujeres. ¿Con quiénes? Cuéntame. Fue una mega producción de producciones Meca, Camille Carrion y Ángela Meyer, eran producciones Meca, Me de Meyer, K de Carrion, y esa fue una obra de teatro que contaba como con, no estoy exagerando, como 10 escenografías diferentes, tenía alrededor de 20 y pico de actrices haciendo 40 y pico de personajes, todos los vestuarios fueron diseñados y construidos para la producción, o sea, mi debut fue una cosa que yo no lo hubiera podido soñar de otra manera, obviamente estaba Ángela Meyer, Camille Carrion, estaba Johanna Rosalí, Gladys Rodríguez, todas, todas, imagínate, 20 y pico de actrices, todas estaban. Sí, 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 una gran manera de comenzar una carrera que ha llegado hasta ahora, nunca has parado de trabajar, salvo cuando has estudiado. Nunca, nunca he parado de trabajar porque incluso cuando estaba estudiando bachillerato y maestría, estuve trabajando en Nueva York en distintas compañías de teatro, venía a Puerto Rico también a hacer cosas, y una vez regresé a vivir en Puerto Rico, empecé a trabajar no solamente como actriz, sino también como asistente de dirección y regidora específicamente para zarzuelas, para óperas, aunque también lo he hecho para obras de teatro, y entonces me aprendí el Centro de Bellas Artes de Santurce desde el otro lado, porque hasta ese momento yo había estado aquí como público o como actriz, que es un pedacito de lo que es el centro. Cuando uno trabaja del otro lado del escenario, entonces lo conoces todo, donde están todos los enchufes, cada foco, cada tarima, cada plataforma, todo, 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 todo. Pero este, la verdad que es un centro que tiene una gran, pues yo hace recién dos años y unos pocos meses, pero yo lo que veo, y esto lo digo yo a título de persona, que tiene una gran administración, este centro está muy bien administrado, nunca me acuerdo del apellido, ¿cómo se llama nuestro amigo? ¿Cuál es el apellido de Yepet? ¿Cuál es el apellido de Yepet? De Corcho, el primer apellido. Perdóname, Yepet, ay Dios mío. Yo no puedo creer algo así, en el que tú tienes tan buena memoria. El apellido es de Corcho, pero no me acuerdo del, ay Dios mío, no lo puedo creer. Mira, cómo vamos a quedar tan mal ahora en esto aquí del Instituto de Cultura, es horrible, y no sabemos el apellido de Yepet, pero Yepet es el administrador. Pero tú sabes qué, Wanda, tú sabes qué, que yo creo que eso es buena señal. Eso significa que aquí está un gerente general accesible. No, 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 aparte de que está muy bien administrado, porque realmente aquí esto es como un reloj perfecto que funciona en todo momento, él es una persona muy accesible y muy, uno se puede acercar a él en cualquier momento a presentar una inquietud o algo, y la verdad que es una persona encantadora, esa es mi opinión personal. Alfonsina, te quiero, quiero que hablemos un poquito del costado social de la obra. Claro. Nosotras hicimos, obviamente la obra, como les contamos, tiene que ver con abusos sexual, agresión sexual, y nos ha pasado, nosotras hemos hecho, hicimos un podcast hace poco tratando el tema, y algo que yo veo, porque además yo tengo un podcast que se llama Evas y Brujas, que habla sobre temas de feminismo y género, y yo lo que veo es que en Puerto Rico, específicamente, la gente, cuando son episodios abocados al tema de violencia de género, la gente los comienza y a los 15 minutos se va, como que hay una incomodidad en la sociedad de hablar o de reflexionar sobre el tema de violencia de género, y esto también lo abro para que los que quieran comentar lo puedan hacer, ¿por qué tú piensas o por qué pensamos o por qué nos imaginamos que puede ser tan incómodo para los puertorriqueños y puertorriqueñas hacer una reflexión respecto a la violencia de género al punto de que, digo, no sé, de que quieran evitar este tipo de contenido? Mira, las realidades, Wanda, no lo sé. No lo sabemos, obviamente es una pregunta... Me inclinó a decir, bueno, es que la gente no quiere escuchar cosas desagradables, pero no es cierto, porque la gente escucha política todo el tiempo, y la política es bien desagradable. Es bien desagradable. Sí, y a pesar del morbo, a la gente le encanta leer las noticias de los muertos y de los accidentes de automóvil y... Tú sabes que yo creo que es que la gente ve ese tipo de violencias, el asesinato, el robo, el revolú en una discoteca y un tiroteo, lo ve como algo ajeno. Y yo creo que, como tenemos tan normalizado la violencia machista, a lo mejor la gente lo ve ya no como algo de morbo o de un show, y lo ve como algo que le está pasando en la casa a sí misma, o a una tía, una prima, una hermana, o a otra persona, y yo creo que el tema es incómodo. Es posible que haya triggers, lo que llaman en inglés triggers. Es posible que, porque como bien decimos en la prensa, en la prensa, no en la pieza, y también es harto conocido, una de cada tres mujeres es víctima de agresión sexual. Entonces, eso significa que muchas personas que nos puedan estar escuchando en ese podcast, o ahora, o que puedan venir al teatro, han vivido esto. Y es posible que eso las haga sentir incómodas, pero yo creo, y a los hombres también, que los haga sentir incómodos, porque como el hombre se siente atacado todo el tiempo, y hay muchos hombres que sienten que, como ellos no son agresores, pues les molesta que se hable de que los hombres en general son agresores, pues entonces se sienten incómodos. Yo creo que hay que seguir hablándolo, yo obviamente pienso que hay que seguir hablándolo, por eso estamos haciendo esta pieza, porque el teatro, como todas las artes, las artes son para provocar emociones, y las emociones son todas las emociones. Pueden ser emociones agradables, pueden ser desagradables, pueden ser de felicidad, de alivio, de alegría, como pueden ser de tristeza, de rabia, de coraje, de repugnancia, o sea, la idea es provocar emociones. Claro, claro, y nosotros hemos hecho, hicimos un drama anterior, que también era muy fuerte, que buenas noches mamá, que actuaste con Johanna, que es tu mamá, con Johanna Rosalí, que además es la traductora y la adaptadora de esta pieza, y nos fue muy bien, la gente fue a verlo, y eso trataba sobre suicidio, que también es un tema incómodo, y nos fue muy bien, pero vi una entrevista que hiciste con tu esposo Jorge Castro, con Jay Fonseca, que hablaban de que en Puerto Rico casi no se hace drama, ¿me puedes comentar algo sobre eso? Mira, yo recuerdo cuando yo era niña, que en el teatro se hacía muchos más dramas, de lo que se están haciendo ahora, quizás esto es cíclico, no lo sé, yo puedo entender que la gente cuando sale, quiere salir a disfrutar, y pasarla bien, y quieren ir a comedias, porque se quieren reír, y quieren vacilar, lo que me sorprende de que no haya tanto apoyo, para los dramas en el teatro, es que siento que si lo hay en el cine, y si lo hay en las series de televisión, cuando uno piensa cuáles son las series de televisión, que están más pegadas, que la gente no, que la gente es adicta a verlas, casi siempre son dramas, no son comedias, entonces, ¿por qué el público se siente cómodo, viendo un drama, desde la comodidad de su hogar, y no en el teatro, no tanto en el teatro, si hay un público, por supuesto que lo hay, pero la mayoría de la gente que va al teatro, se siente más cómoda, yendo a ver una comedia, mientras que, me parece que en su casa, la mayoría de lo que ven son dramas, pues no sé, quizás es eso, que el teatro como es en vivo, se sienten incómodos, con temas dramáticos, a mí me encantan los dramas, a mí me encanta ir al teatro, a conmoverme, y conmoverme no significa llorar, conmoverme significa, que me provoque todas las emociones, todas, rabia, dolor, llanto, todo, indignación, alegría, todo. Alfonsina, algo que para mí fue muy hermoso, y es todavía muy hermoso, cuando empecé a trabajar contigo, es descubrir que la magia del teatro, o sea, todo lo que uno ve, ya en la puesta, tiene un proceso muy largo, y ha iluminado, diseñador de iluminación, diseñador, cuéntame un poco quiénes son, es raro, porque yo estoy en una sala, en un lugar de Bella Salta, Alfonsina está en la otra, y es mi equipo también, pero cuéntame, ¿cuál es tu equipo? ¿Cuál es el equipo de trabajo, de esta pieza, además de Mariana? Todas las, todos los proyectos teatrales, cuentan con mucha gente de trasbatidores, más allá de lo que el público ve, obviamente se parte del texto, ¿verdad? Uno primero lee el texto, y entonces ahí comienzan los cerebros, a idear y a pensar, y empiezan a surgir las ideas, en esta pieza en particular, el eje central, es la mesa donde estoy ahora mismo, eso fue una idea de Mariana Quiles, pero la realización de la mesa como tal, o sea, Mariana dijo cuál era la idea de lo que ella quería, pero la realización estuvo a cargo de Gregorio Barreto, que es el diseñador de toda la ambientación, y de Pamela López, que es la diseñadora de luces, porque sin uno, uno de los elementos no funciona el otro. Y cuéntame quién es nuestra regidora, porque los regidores son, es muy ingrato ese trabajo. Es, es, sí, bueno, me cuesta trabajo decirlo, porque como yo también soy regidora, no quiero parecer que me estoy, ¿verdad? Cogiendo pena a mí misma, pero sí, es muy ingrato. El regidor en Puerto Rico, el asistente de dirección, por lo general, también es el regidor de escena, cosa que no es así en muchos otros países, pero pues, las zonas de presupuesto, y también de tiempo, porque aquí en Puerto Rico, por lo general, si uno tiene un estreno viernes, uno entra a lo que llamamos entrar a la sala, el lunes, eso significa que tienes solamente cuatro ensayos en la sala, donde tienes que montar toda la escenografía, las luces, afinar todos los detalles, programar todo el sonido, las luces, toda la programación, en cuatro, y ya el ensayo general no cuenta como ensayo, porque se supone, un buen ensayo general se supone que corra como una función, no se supone que se detenga para nada. Entonces, resulta más conveniente, no solamente más económico, pero más conveniente que la persona que ha asistido a la directora, en este caso, en todos los ensayos, que en este caso fue Cristina Robles, que es una persona que se sabe la obra, casi tan bien como la directora, o como yo, que ha estado en todo el proceso, desde el principio, en todas las reuniones, en todos los ensayos, que sabe todos los movimientos, todas las piezas de utilería, todos los cambios de vector, todo, pues que es hacia la misma persona, que entonces corre el montaje en la sala, el montaje técnico, y que entonces programa esos cues de sonido y de luces, y que es la persona que está con el libreto, tirando todos los cues, y corriendo el show, una vez se sube el telón, que en esta sala no hay un telón, pero figurativamente, una vez sube el telón, ya la directora no vale un chavo, la única que importa, es la regidora, o el regidor, la directora se sienta a ver la obra como público, y después de cada función, podría dar notas, hay directores que dan notas, aún después de la última función, por si se repite algún día, la puesta en escena, pero sí se acostumbra, que aún cuando la producción ha estrenado, se siguen dando notas, y se pueden seguir haciendo cambios, pero durante la función, mientras se está corriendo la función, la directora, no juega más, la jefa, es la regidora que está allá arriba, yo no sé si lo voy a poder mostrar, me parece que Pablo, Pablo nos está poniendo la musiquita, como en los Óscares, donde ustedes ven esas luces, allá arriba blancas, esa es la cabina del regidor, y ella desde allá arriba, lo ve y lo controla todo, y Cristina Robles, es de las mejores asistentes y regidoras, que hay en Puerto Rico ahora mismo, hay que ser experta en multitasking, para poder hacer 20 cosas a la vez, Tengo preguntas de público, quieren saber sobre tu personaje, no sobre el personaje de la obra como tal, sino cómo tú te sientes con este personaje, versus otros personajes en otras obras, que has realizado, mira, este, a mí Laura Robles me cae muy bien, yo creo que el trabajo del actor, es defender su personaje hasta el final, para que podamos realmente convertirnos, en ese personaje, tenemos que defenderlo, o sea que, aun si yo estuviera interpretando, a una asesina en serie, yo tengo que de alguna manera, encontrar, su verdad, e irme de su lado, para poder interpretarlo, este, en el caso de, de este personaje en particular, no quiero hacer muchos spoilers, pero ella comienza la obra, de una manera muy arrogante, y yo he tenido, que no juzgarla, y me tiene que caer bien, y es la manera en que abordo, todos mis personajes, hay que, uno tiene que defender su personaje, hasta el final, no, no, no puedo, no podría pararme en ese, y decir, ay Dios mío, pero es que esta tipa es tan bicha, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, yo tengo que, que quererla. Mira, curiosamente, hay otras preguntas, pero todas, no, no son sobre la obra, entonces más sobre tu persona, como Astrid, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, ¿cómo es ese proceso, de escoger, de tu dar el sí, para, participar en una obra, con un X personaje, si te lo ofrecen, o si simplemente, te van a escoger, claro, es curiosidad de público, imagino. Claro, mira, como productora, escoger una pieza de teatro, tiene, hay muchos elementos, obviamente, innegablemente, el primer, el primer elemento, es el presupuesto, o sea, nosotros leemos montones de obras de teatro, que nos encantaría hacer, y simplemente, económicamente, no se puede, el tipo de sala de teatro, que tenemos disponible, en este caso, por ejemplo, las fechas que yo tenía, eran las experimentales, no eran en drama, no eran en festivales, entonces, eso también influye, en el tipo de obra, que voy a escoger, el tipo de personaje, que a mí me gusta hacer, a mí me gusta, hacer personajes, bien realistas, a pesar de que, esta pieza tiene unos elementos, que estamos haciendo, esta pieza tiene unos elementos, que se salen, un poquito del realismo, pero a mí, lo que más me gusta, es, los personajes bien realistas, que la gente se pueda, identificar con ellos, que hablen, como hablamos tú y yo, a mí, Alfonsina Molinari, no me llama la atención, los clásicos, no me llama la atención, el teatro abstracto, experimental, para los gustos de los colores, pero te estoy diciendo, de lo que me, me llama la atención, y cuando me llaman, otros productores, para hacer una obra de teatro, lo primero que yo hago, es preguntar, si puedo leer el libreto, si es que no lo conozco, porque muchas veces, ya uno conoce la pieza, quién más va a estar, en el proyecto, quién va a dirigir, pero yo no recuerdo, decirle que no, a un proyecto, hace mucho tiempo, no sé si es que he tenido suerte, pero siento que, todos los proyectos, que me han ofrecido, los personajes, que me han ofrecido, han sido proyectos, bien chévere, bien, bien chévere, yo creo que si alguna vez, en los últimos años, yo le he dicho que no, algún proyecto, ha sido simplemente, por falta de disponibilidad, de tiempo, si por tema de agenda, yo te voy a interrumpir, voy a decir algo, y es que Alfonsina, es una actriz, y bien accesible, ella no va a estar diciendo, yo con aquel no trabajo, y con este no sé qué, o sea, como que tú eres una persona, que trabaja, tú sabes trabajar, con todo el mundo, aquí echándole, porque estas cosas, a veces no se saben, y como yo lo sé, pues yo lo voy a decir, eso también influye, Ya que mencionas la agenda, ahí más abajo, otra pregunta, sobre, eso mismo, esta cuestión de las agendas, en tu casa, Alfonsina, que tan alejada, de este momento, tienes tu agenda, que tan apretada es, es bien complicado, requiere mucha organización, te voy a hablar específicamente, de mi caso, y de mi familia, pero antes que eso, quiero decir, que uno de los retos principales, de hacer teatro, en Puerto Rico, son las agendas, ¿por qué? Porque en Puerto Rico, ensayamos una obra de teatro, para hacer, cinco, seis funciones, con suerte, eso significa, que nadie puede vivir, de un proyecto, todo el mundo, tiene que hacer muchos proyectos, y eso hay que entenderlo, yo recuerdo, cuando Wanda, empezó a trabajar conmigo, en Producciones Girasol, ella no, fue hace dos años, y ella no vivía en Puerto Rico, no conocía del negocio, y ella me decía, llegábamos a un ensayo, y uno de los actores, pues no está, porque es que está haciendo un guiso, y ella me decía, pero es que, pero es que este ensayo, ya estaba puesto, y yo no, no, espérate, espérate, ok, guiso, va por encima de ensayo, ensayo general, va por encima de ensayo regular, una filmación de cine, va por encima de cualquier otro guiso, porque eso cuesta mucho dinero, o sea, hay como unas reglas no escritas, de que la gente, sí tiene que ser responsable con su trabajo, y con los compromisos que hace, pero hay cosas que se entienden, y que se negocian, y que se trabajan, porque la gente tiene que trabajar en 25 proyectos a la vez, mi caso en particular, mi esposo, Jorge Castro, también es actor, este, y tenemos dos niñas pequeñas, Olivia Gabriela, que tiene ocho, y Elena, que tiene cinco, así que se complica un poquito más la cosa, cuando yo produzco, yo tengo un poquito más de control, yo, cuando monté mi equipo de trabajo, para este proyecto, dije, yo necesito ensayar en horario escolar, dentro de lo que se puede, pues estábamos ensayando en horario escolar, hay veces que no se puede, y entonces ahí entran los abuelos, y entran las babysitters, y a veces la misma Wanda no está en un ensayo, porque resulta que ella es la que está buscando a las niñas a la escuela, pero básicamente se van acomodando las cosas, ha sido complicado poder hacer promos para la obra, porque entonces están los ensayos, y está mi trabajo en Super Chef Celebrity en WAPA, y está el proyecto tal, pero poquito a poco se va trabajando, y hay veces que hemos trabajado proyectos donde las niñas vienen a los ensayos, no este, en este proyecto yo no las podía traer a los ensayos, porque la pieza no es apta para ellas. Así que eso también fue una complicación adicional. Hay que hacer mal. Es bueno decirlo, que es solo para adultos, porque me han escrito por las redes sociales, y no es apta para menores definitivamente. Mira, tú sabes que yo estaba viendo hoy el website de Prima Facie, porque esta pieza, no sé si lo dijimos ya, originalmente se escribió en Australia, se presentó en Australia, luego se hizo en el West End de Londres, se hizo en Broadway, se ha hecho en varios países, y estaba viendo yo, estaba buscando una información en el website oficial de Prima Facie, donde hablaban del trigger warning, y ellos decían que la pieza era para 13 años en adelante. Yo no lo había pensado, pero la realidad es que los adolescentes ven cosas horribles, tanto en cine como en series, están expuestos a muchas cosas. No sé si algunos adolescentes ya estén listos para ver una pieza como esta, y pues ver un poquito de la cruda realidad que pueden vivir algunas mujeres. No lo sé. Yo ahí diría que lo dejo a discreción de los padres, porque hay adolescentes y hay adolescentes, pero sí, para los efectos de las promos que hemos hecho, pues hemos dicho que es solo para adultos. Bueno, interesante. Wanda, en tu caso, como productora, ¿cómo está esa agenda? No, bueno, también tiene que ver mucho con la situación personal de uno. Ya mis hijas son grandes, contrario a Alfonsina, o sea, mis hijas ya están criadas, viven en otro país, están en Argentina, una está diciéndome que se quiere casar en abril del año que viene, y me manda fotos con bebés y todo. No, no, nena, ni hablemos. Entonces, yo tengo mucho tiempo, yo tengo mucha más disponibilidad. Yo trabajo en la UPR como investigadora, pero yo tengo mucho más disponibilidad de lo que tiene Alfonsina, que yo no sé directamente cómo ella está en todos lados al mismo tiempo. Igual a veces tienes que hacer double booking, porque, por ejemplo, este fin de semana nosotros tenemos a primera vista el viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Pero el sábado 5 me va a estar asistiendo otras bastidores Silvia Sibel Batista, porque Wanda está de productora en el mismo Centro de Bellas Artes en Punto Fijo con Luis Galán. Claro, con otro compañero. Sí, sí, soy Luis, el 5 en Punto Fijo, es verdad, es verdad, no lo había pensado. Pero nos ayudamos, y eso lo hacen también los rectores, donde a veces se ayudan, se sustituyen unos a otros, pero entonces, pues, yo gracias a Dios cuento con muchos ángeles que me ayudan. Gracias, gracias. Yo sé que el tiempo premia, y ustedes tienen ensayo. Nada, cojan unos minutos para promocionar la obra con el público, darle las fechas, los horarios, y cómo conseguir las entradas. Dale. Mira, a primera vista, estrena este viernes. Las funciones son viernes y sábado a las 8 de la noche, y el domingo a las 4 de la tarde, y vamos a estar también el fin de semana siguiente, el sábado 12 y el domingo 13. Los boletos están disponibles en Tiquetera, y también en Ticket Center, y también en Bellas Artes de Santurce, si prefiere comprarlo en persona. La sala experimental, para el que no lo sepa, los asientos no son asignados, así que una vez usted compre su boleto, usted se sienta donde guste, en orden de llegada, pero aquí no hay asientos malos, porque está todo el mundo bien cerquita, bien, la sala es súper accesible. ¿Qué más les puedo contar? Vamos a tener unos conversatorios sobre el tema. Habla de eso, habla de eso. Vamos a tener unos conversatorios con algunas diferentes personalidades, no quiero decirte la lista ahora, porque no me la sé de memoria, y sería injusto dejar afuera algunas personas, pero el viernes nos acompañan del Poder Judicial, nos acompañan dos juezas, nos acompañan una activista de los derechos de las mujeres históricas, Josefina Pantoja, ya si la puedo decir, y de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Medicina San Bajo Bautista, en Caguas también. El sábado viene gente de Hogar Ruth, y el domingo viene la doctora Diana Valle Ferrer, que ella para mí es como, es todo, porque ella es doctora en trabajo social, y es psicóloga, y ella ha sido profesora, ha formado a las actuales operadores sociales en la UPR durante muchos años. Yo quiero decir, ¿por qué los conversatorios? Porque esta pieza, si logramos nuestro cometido, el público va a salir con más preguntas que respuestas, y queremos darle una oportunidad para el que se quiera quedar, no es obligatorio, pero el que se quiera quedar, que pueda conversar sobre el tema, discutir ideas, dar sus impresiones, sus preocupaciones, y lo otro que quiero comentar es que hemos escogido esta pieza, y nos llama mucho la atención por la temática, nos parece que es importante, pero más allá de eso, simplemente como obra de teatro, yo la encuentro fabulosa. O sea que cualquiera que esté interesado en el tema de cómo el Departamento de Justicia maneja las agresiones sexuales, estaría interesado en venir, pero además cualquier amante del teatro debería estar interesado en venir, porque yo creo que es muy especial, obviamente estoy muy prejuiciada, porque le tengo un gran cariño, pero creo que es una pieza muy especial. Y yo creo que Alconcina se va a dar tremenda votada, votada absoluta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, gracias, les deseo todo el éxito que puedan alcanzar con esta obra y con todos sus proyectos futuros. Saben que mientras yo esté aquí en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el programa esté al aire, siempre estará disponible para cualquier proyecto futuro que tenga. Gracias, y los esperamos en el teatro. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, cuídense y un abrazo y un saludo a todo el público que nos ve tanto aquí en Facebook como en YouTube. Cuídense. y un saludo a todo el público. Gracias, y un saludo a todo el público. Gracias, y un saludo a todo el público.